¡Hola! ¿Qué tal revolucionarios? Bienvenidos a un nuevo video de GRI, con la quinta parte, el quinto desafío de Magic the Gathering. Y esta vez nos toca contra Liliana Best. Para hacer esto un poco más ágil, ya nada más les voy a mostrar cómo se hace para ganarle a Liliana Best. Vamos a jugar a la Panejirista Elfica. Los nombres en español no me gustan, pero bueno, en fin. Luego jugamos al Guerrero Élpico. Nos va a crear otro token. Ahí está. Y luego jugamos el fin de la desgracia visual sobre su pesadilla. Vamos a crear otro token. Luego, activamos la habilidad del Magistrado Inmaculado. Y se lo ponemos a los jinetes élficos. ¿Cuál le va a dar una fortaleza? Muy grande, 13-13. Y de hecho, esta criatura nos va a hacer ganar, porque no puede ser bloqueada, excepto por muros, y o criaturas con habilidad de volar. Por eso le destruimos su pesadilla. Él no tiene ninguna de esas criaturas, así que vamos a atacar. Atacamos con todo. Si quieres. Si no, nada más quieres atacar con el que no puede ser bloqueado, no hay problema. No ocurre nada. Le da ese 13 puntos de daño. Liriana Best ya está en ceros. Realmente ya no importa mucho qué es lo que pase con nuestras criaturas. Y ganamos. Y ganamos. Así que muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, arroba leoncassart. Y recuerda que si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y todas esas cositas revolucionarias que sabes hacer. Así que nos vemos la próxima ocasión para enfrentarnos de nuevo contra Chandra. Chandra Nalar y revolucionarias en su juego. Bye.